Las remesas familiares podrían continuar su tendencia de crecimiento al cierre del año, explica el economista Guelvian Romero. Al tercer trimestre, si lo comparas con el mismo periodo del 2020, las remesas crecieron 16%. Eso es una cifra bastante importante para una economía tan pequeña y con tantas dificultades como la economía nicaragüense. Estamos hablando de que probablemente para final de año estemos alrededor de los 2.300 millones de dólares. Si todo continúa como normalmente se comporta para este periodo. En general, el tercer trimestre por las fiestas navideñas siempre implica un aumento sustancial de las remesas con respecto al tercer trimestre. En los últimos años ha estado entre 38 y 40% de incremento de las remesas como producto de que estas son las fiestas navideñas. El más reciente informe del Banco Central revela que Estados Unidos ocupa el primer lugar como país receptor de remesas. Otro de los elementos interesantes es que la dependencia de la llegada de remesas de los Estados Unidos se ha acentuado. Estados Unidos tiene el 63% del origen de remesas que se están recibiendo en el país. Eso había venido reduciéndose en los últimos años, aumentando la parte que le correspondía a Costa Rica, a España. Y Canadá estuvo allí entre los países desde donde nos estaban llegando bastantes remesas. Sin embargo, lo que se ve en este año es una concentración en los Estados Unidos. Sí, España ha seguido consolidándose como el segundo origen de nuestras remesas y Costa Rica como el tercero. Noticias 12, Darlen Tellez.